Imagina que un meteorito gigantesco se dirigiera hacia la Tierra y que solo tuviéramos 10 años para detenerlo. ¿Cómo crees tú que responderían los medios de comunicación? El escenario más probable sería que esta crisis sería la primera noticia todos los días, hasta que se resolviera. Los políticos no hablarían de otra cosa, hasta que se resolviera. No se les daría voz a negacionistas ni a quienes plantearan demoras en la solución. Pues bien, si este sería el escenario más probable con un meteorito que amenazara con la extinción de la vida en la Tierra, ¿por qué los medios de comunicación de masas no cubren la emergencia climática como lo que es? Como una crisis que amenaza con extinguir la vida en la Tierra, incluida la especie humana. Estos son las noticias del meteorito. Escúchalas en Midnight Sun, el sol de medianoche. Todos los martes a las 9, hora de Colombia, y a las 4 de la tarde, hora de España, por nuestra señal online en Radio Chacaruna. Emitiendo para todo el mundo de habla hispana.